Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos desde donde nos quedamos en el capitulo anterior donde sembramos esas cañas de allí Sembramos esas cañas de allí y estuvimos saqueando aldeas por lo que recolectamos pues bastantes cosas Recolectamos bastantísimas, bastantísimas cosas, una cosa importante pues fue el albique alquímico Bueno así se llama aquí yo no me acuerdo que se llamara así pero bueno conseguimos la cosa esa para hacer pociones Tengo un botecito aquí que voy a guardar, unas zanahorias aquí que también voy a guardar Son muchas cosas las que conseguimos en el capitulo anterior y voy a prepararme El día de hoy vamos a comenzar con la construcción de la casa Vamos a tener, bueno en realidad no se, no se si vayamos a comenzar con la construcción de la casa Pero al menos comenzaremos con la búsqueda del lugar exacto en el que pues vamos a construir nuestra casa ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a acelerar la cámara, voy a acelerar la cámara porque voy a ponerme a minar Y a obtener bastante piedra, quiero bastante piedra por eso estoy haciendo varios picos Me voy a llevar unos 3 picos de piedra Con unos 3 picos de piedra yo creo que la hago para eso Así que voy a acelerar la cámara, o sea voy a acelerar la velocidad de la cámara Y voy a empezar a acabar aquí, desde aquí voy a empezar a acabar Pum 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 Así que nos vemos en un momento más Voy a tratar de reducir esto en el menor tiempo que se pueda En el menor tiempo que se pueda Bueno, pues ya estamos en el piso En el piso 11 Ya estamos en el piso 11 Donde se supone que está lo más Acá lo más chévere de los minerales Estamos en el piso 11 Y aquí puedo extraer más piedra Y espero que en el trayecto de estar extrayendo piedra Pues nos topemos con unos diamantitos que no nos vendrían Que no nos vendrían nada mal Aunque hay otro mineral Hay otro mineral que me gustaría mucho encontrar Mucho encontrar, dije encontrar Mucho encontrar Que se llama gema de agua creo Gema de agua También está la gema de fuego Y está la gema oscura creo Algo así se llaman No me acuerdo bien como se llaman Pero esas nos servirían para hacer armas Híjole, unas armas que sí nos ayudarían Para defendernos bien Y poder ir a la cueva que dejamos la vez pasada En la que también encontramos muchos minerales Que estaban buenísimos Nada más que estaba rodeado de mobs Que sí son bastante fuertes Y la verdad No me animo a darles a esos mobs Esto de aquí arriba no es diamante Yo pensé que era diamante Cuando llegué a verlo Pero no No es diamante Agarramos el iron Que ya sabemos que el iron nunca está de más Nunca está de más Vamos Vamos Ironcito Ironcito Agarro Iron Agarro Esto se quita con el de Se quita con el de hierro Pero Ah miren Esta Ah esta es la gema de agua Híjole Ya la encontramos Ya con esto la hicimos Esta es la gema de agua Esta es la gema de agua Water Water Gem Gem Water Gem Así se llama Así se pronuncia Así También así se pronuncia Water Gem Bueno Ya encontramos las gemas Y Y según mi experiencia Cuando estaba en el En Haciendo las pruebas de Epsilon Me acuerdo que siempre donde hay una Hay dos Y donde hay dos Hay tres Y donde hay tres Hay cuatro Y así sucesivamente Así sucesivamente Vamos a seguir buscando Más que la gema de agua Me interesa El Encontrar el diamante Porque con el diamante Podemos extraer Otros minerales Y hay un mineral Que Que nos puede servir Como suplente Del diamante Incluso Solamente necesito Prácticamente Tres Eh Tres diamantes Para hacer un pico de diamante Y con ese pico de diamante Extraer Los otros minerales Que solamente con diamantes Extraen Y ya teniéndolo Ya teniéndolo Pues ya solamente Esto que es Se quita con el de El diamante O con el de hierro Una de dos Escucho pasos Por aquí Escucho pasos Alguien Me está merodeando Alguien me está merodeando Me están Merodeando Bueno Creo que eso verde Es igual que esto azul Pero de otro color Pero no sé para qué sirvan La verdad A ver si alguien me dice También para qué sirven Esas Esos diamantitos Porque la verdad No tengo ni la menor idea De para qué sirven Bueno Tenemos las gemas de agua Y las gemas de agua Nos van a servir muchísimo Para Yo sigo con la esperanza Sigo Sigo Picando piedrita Porque sigo con la esperanza De que así De pura Chiripada Me salga un diamante De la nada Me salga un diamante De la nada Y pues con eso Sería feliz Aunque sea con un diamante Ya ni siquiera los tres Con un diamante Me sentiría realizado ¿Saben? Como que Pensando que la expedición Valió la pena Que ya valió la pena Con las gemas de agua Ya valió la pena Con las gemas de agua Que estoy seguro Que vamos a encontrar Muchas más gemas de agua Y estas gemas de agua Ahorita les voy a enseñar Qué es lo que hacen Si no saben Qué es lo que hacen Ahorita les voy a enseñar Qué hacen estas gemas de agua Porque la verdad Están buenísimas Y son la razón Por la que yo les había dicho Si recordarán En el capítulo 2 Aquí hay otras Dime por favor Que son gemas de agua Dime por favor Que son gemas de agua Voy a hacerle Casita Voy a hacerle casita Para que no se me vayan A caer A la lava Porque suele pasar Suele pasar Suele pasar Aquí Quito esto Uff Oye de veras que Hoy es nuestro día En serio que esta serie De Epsilon Está quedando Está quedando De rechupete Está quedando De rechupete Porque Ni siquiera en las pruebas Me topé con tantas cosas Como me estoy topando Como me estoy topando aquí Bueno No encontramos diamante Pero vamos a subir Así que voy a acelerar La cámara otra vez Para subir Hasta ribototota Así que Vamos allá Listo Listo Ya estamos aquí Listo Ya estamos aquí Muy bien Tenemos 1,2,3,4,5 Stacks de piedra Que yo espero Que nos alcancen Y fíjense Fíjense lo que voy a hacer Voy a A poner Aquí un palito Voy a poner aquí Dos gemas de agua Y me da Esta espada Se llama La espada de agua O la water sword Water sword La pongo aquí Y estoy a punto De mostrarles Cosas mágicas Y ancestrales Observen esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo respirar Bajo el agua? Por fin Por fin Bueno Pero esa no es la razón Por la que no necesitábamos El caballo La razón por la que no necesitamos El caballo Es esta Ah caray un creeper Me salió de la nada Un creeper por allí Bueno Me echó a perder Mi caminata Mi caminata mágica Miren Ya con esto Con esto En serio que Híjole Híjole Claro que es un buen día Ciudadano promedio Claro que es un buen día Ciudadano promedio ¿Por qué? Porque puedo correr Y encontré Mi gema de agua Lo que le faltaría A la gema de agua A la espada esta Es que te permitiera Desplazarte Así de rápido Por el agua Estaría Estaría chulada Porque ya no ocuparías El bote Pero Desgraciadamente Lo sigo ocupando Lo sigo ocupando El bote También quiero El diamante Para hacer una mesa De encantamientos Aunque la mesa De encantamientos Tal vez no la podríamos Encontrar En una dungeon A ver si también Pudiéramos encontrar No hemos encontrado Ninguna dungeon De 8 Las demás quemas de agua Las voy a dejar Aquí guardaditas Bien guardaditas Porque Aunque no son tan difíciles De encontrar De hecho la espada Fíjense Cuanto daño tiene La espada de hierro La espada de hierro Tiene 6 de daño Y la espada de agua Tiene 14 de daño Entonces Uff 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 Está Está de lujo Nos va a ayudar Muchísimo A la hora de huir A la hora de escapar Y a la hora de Meternos a los trancasos Así que Vamos a la expedición Para buscar Un lugar En el cual En el cual Poner Nuestro Mira ahí viene el creeper Ah Regarla Hijo de su madre Bueno Bueno Oigan Y no Pues es que estaban en el agua Por eso no reventó nada Iba a decir que no reventó nada Pero pues es que estaba en el agua Estaba en el agua Ahora Eh ¿Dónde dejé mi botecito? ¿Dónde dejé? Mi botecito Mi botecito Ay caray Botecito Espérate No te me muevas bote No te me muevas bote Ah mira Ah no Sigue la misma velocidad Se ve como que vas más rápido Pero creo que no Vas a la misma velocidad O si vas más rápido La verdad no sé Ay mira Ahí aquí tengo otro bote Ah ¿Por qué El demonio Siempre pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira ahí está Dory Ahí está Dory La de Buscando a Nemo Si no lo han visto Pues entonces no entendieron el chiste Vamos por aquí Y ahora sí Créanme que ahora sí Me siento listo para Para los trancazos Esta es la cueva Híjole Dijimos que íbamos a buscar el lugar En el cual hacer nuestra casa Así que Este no es el lugar Más bien Vamos hacia allá Aquella isla De ese lado Es donde empezamos La serie Y no hemos regresado allá Ah mira Allá hay una dungeon Creo que es una dungeon Ahí podríamos encontrar algo buenísimo Ah No Mi espada La tiré No Qué estúpido Qué estúpido eres Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Espero Es que le iba a apretar uno Para cambiar a la A esta espada Y Bueno Olvídenlo Olvídenlo Ah caray Y ahora Y ahora Para terminar la de amolar Me estoy desviando Me quedé Sin una espada de hierro Que dirán ustedes Pero tiene mucho hierro Sí pero me duele Era mi espada de hierro Mi primera espada de hierro Bueno Vamos para acá Vamos para acá Frenamos Y eso es Me gusta cuando me deja en tierra Bueno Como ya no tengo espada de hierro Voy a poner el pico este aquí Y es que Híjole Es que la espada de hierro Sí lo ocupaba Porque no me quería gastar Tanto Aunque tenemos de sobra Tenemos de sobra A ver Aquí Si mal no recuerdo Teníamos Enemigos bastante fuertes Había unas como especie de quimeras Que estaban aquí Unas como especie de quimeras Que estaban rondando Por esta zona Y creo que son peligrosas No sé Porque nunca en la vida Me habían salido de esas cosas Entonces no sé Si sean tan fuertes Pero Sí se veían fuertes Sí se veían fuertes Voy a llevarme madera de una vez Porque la vamos a ocupar ¿Para qué? Pues a lo mejor nos sirve Para hacer escaloncitos Para nuestra casa ¿Por qué? Yo les había dicho Que iba a ser una Una Casa flotante O incluso hasta Si tengo tiempo Pues haré un castillo flotante Un castillo Imagínense un castillo Así Un castillo celestial Que el castillo A lo mejor no tan alto A lo mejor no tan alto Pero que esté como Por la altura de ese De esas hierbas Estaría bueno Estaría bueno Y ya después Necesito matar a Enders Para poder hacer portales Y Y ya a la hora de ir a mi mansión O de bajar a la mansión Pues nada más Pum pum Me transporto así Así de arriba hacia abajo Pum pum Y no tengo que estar subiendo escaleras Aunque subir escaleras En realidad no tiene ningún problema Esa cosa Ay caray voy a quitar este Si no no me aparece Mira ahí viene Ahí viene ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene viene No 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 Con esta espadita ¿Se fijaron? Así para atrás Con esta espadita me viene Ahí está la quimera Mira Tiene 60 de sangre No sé cuánto tenga de daño Pero yo creo que sí me la aviento Sí me la aviento con ella Pum pum Ah mira me dio algo ¿Qué es esto? Eh Rauchimera Chop Chop Ah mira Velocidad y respiración acuática No hombre Chulada de espadita Chulada Vamos para acá Eh Puercos no los ocupo ahorita Por lo pronto Por lo pronto no los ocupo Ah La casa ¿Dónde la pondré? ¿Dónde la pondré? Mira ya hay más quimeras Me aventaré el tiro con ellas ¡Claro que sí! Sin miedo a la muerte Mira Pum 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 Y peló Quiero saber para qué es esto Así que Por eso estoy matando No crean que nada más es por Por acá Este pollo Me vienes haciendo los mandados pollo De dos espadazos tuvo ese pollo Voy a echarme a estos también Ah caray Ah caray Ah caray Ah caray Tranquilos Tranquilos pollos Tranquilos Mira ya Por fin me siento fuerte Ahora sí Ahora sí me siento fuerte Ya Ya no hay temor en mí De caminar solo por Por allá ¿Saben? Ya ahora sí Me siento Ah Muera muera los dos Los dos Ah mira Los dos pelaron gallo Los dos pelaron gallo así Ah mira Otra aldea Ah y ahí hay otro mono Vamos a echármelo Hay que Hay que librarlo del sufrimiento Aquí veo algo Con un signo de De interrogación Y no sé que sea No sé que sea Pero voy a echarme este Pum 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 Ájala Vienen demasiados Están por debajo del suelo Yo creo Quiero pensar que están Debajo del suelo Y por eso no puedo No los veo Si no pues son invisibles Si no pues son invisibles Acá Perfecto Aquí viene algo Es que hasta una araña Escucho Significa ¿Saben qué significa eso? Significa que aquí abajito Hay algo Hay una cuevita Aquí abajito hay una cuevita Inmediatamente Y probablemente La entrada esté por aquí La entrada La cuevita esté por aquí Bueno Eh Ah caray ¿Por qué puse eso? Y de filón puse dos Mira, mira, mira Mira nada más Qué chistosito me saliste No voy a ir a esa aldea Ahorita por lo pronto No voy a ir Estamos buscando un lugar Para hacer el castillo Y creo que lo voy a hacer Arriba de esa torre Me está gustando Como para A partir de esa torre Ah caray ¿Qué pasó por ahí? Ah mira Una bolita de experiencia Que anda rondando Los alrededores Anda rondando Los alrededores Así se dice Así se dice Así se dice Subimos 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 Llevo la espada lista Porque seguramente Hay alguien aquí Sí, ya sabía No sé si era malo Tyson el minero Ay, no era malo Lo maté Estos sí son malos Los voy a quitar No sé Si me puedan hacer daño O incluso Los voy a dejar vivir ¿Saben? Porque a lo mejor Me dan cosas buenas A lo mejor Si los mato Me dan cosas buenas Voy a dejarlos Así como que Mira aquí hay algo Ropita Ah pues lo voy a quitar Lo voy a quitar De seguro No va a ser la única Que nos vamos a encontrar De estas Así que Pues la voy a quitar Ah mira Ahí hay una cosa También Que hace mucho daño Allá está nuestra casa Desde aquí Alcanzamos a ver todo Acá está la otra aldea Por acá tenemos Corsas Que no sirven para nada Tenemos aquí un cofre Ya listo Ya listo Para hacer cosas Aquí voy a dejar Los materiales Bueno no De hecho no De hecho no Vamos a comenzar A construir A partir de aquí Así que agarro esto Y como empiezo a construir Empiezo a construir De esta forma Observen Pum 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 Así A esta altura Me gusta A esta altura Me gusta Porque a esta altura Alcanzo a ver Absolutamente Entonces ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Así voy a hacerla Por lo pronto De seis Por seis Más uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis La puerta Me gustaría hacerla doble Así que Pues como me gusta hacerla doble Voy a hacerlo así Porque me gusta hacer puertas dobles Cuando se trata de mi casa Me gusta hacer puertas dobles Ahora De esto le vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y De este Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Y seis Y en este punto Voy a acelerar la cámara Para que no se entretengan tanto Así como yo Viendo estas cosas Para que no digan Ay que mensada Nomás se está poniendo cuadritos No Acelero la cámara Ahora Pues listo Ya están los cimientos De la casa Ya están los cimientos Y todavía nos queda Un stack Y algo de piedra Como para bardearle Pero No de hecho Si puedo bardearle ya de una vez Si puedo bardearle ya de una vez Solo que Bueno Si voy a bardearle de una vez Así Así Y así Con esta piedra Es que Me daban ganas de ponerle a lo mejor Otro material Pero no Creo que ahorita por lo pronto Hacerlo así todo de piedra Estaría bien Ese piso No lo voy a dejar así Sobre ese piso Voy a poner este Madera Voy a poner madera ya En el siguiente capítulo O incluso No en el siguiente capítulo Tal vez Lo haga Ya preparando El siguiente episodio Al terminar este episodio Me voy a poner A seguirle dando A la casa Para pues que esté lista En algún En algún futuro Se nos acabó la piedra No todavía tenemos aquí un poquito Y quiero aprovechar Mientras hago esto Quiero aprovechar Para agradecer En serio Estoy infinitamente agradecido Con todos aquellos Que apoyan la serie Día con día Que se toman esa molestia De dejar su like De dejar sus comentarios Y que Y que me apoyan ¿No? Compartiendo los videos Con sus amigos Etcétera Ya llegamos Ya pasamos incluso De los mil suscriptores Y me siento Uff Me siento Muy 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 contento Y ahora pues La siguiente meta Vamos por los dos mil suscriptores Vamos por los dos mil suscriptores Que espero No en un día No muy lejano Pues ya seamos dos mil Y sigamos aumentando Día con día Que aunque el canal Es joven Porque lleva Ya les había dicho En algún otro video Que prácticamente No lleva mucho El canal es joven Pero el que sea Nuevo No significa Que sea malo En realidad No significa que sea malo Así que Muchas gracias A todos los que apoyan el canal Y que día con día Están al pendiente De todo lo que estamos subiendo Yo aquí Voy a despedir El capítulo del día de hoy Voy a despedir El capítulo del día de hoy Y Déjense con mi espada Así Voy a despedir Ándale Para que se vea más lejos Porque mira Así se ve cerca Lejos Cerca Lejos Aquí voy a despedir El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario en la parte de abajo Como siempre lo hacen Muchas gracias por eso Compartir el video con sus amigos Y yo me despido Nos vemos la próxima Chiao Pero ¿Qué Rayos Es eso? ¿Qué Rayos Es eso Que está ahí? No se olviden de dejar su like No se olviden de dejar su like No se olviden de dejar su like